Es el cuarto año que se realiza, y bueno, el cuarto año trabajando en conjunto con su comisión de básquet, apoyando, estando acá con todos los profes de la colonia, para, bueno, tratar de que salga todo de la mejor manera. Nos ha tocado un día increíble, así que muy contentos. La fiesta del agua, ¿no? ¿Qué es la fiesta del agua? A ver, contanos un poco a la gente. Bueno, básicamente se alquilan inflables, ¿sí? Y se ofrecen diferentes tipos de juegos para los niños, para que vengan a pasar una tarde diferente y también que los padres los puedan acompañar. Para que, bueno, disfruten el club sobre todo, los que no lo conocen lo conozcan, porque, bueno, por ahí el club tiene un predio muy grande, podemos albergar mucha gente, y bueno, nos sirve a nosotros para mostrarlo también. ¿Tarde ideal? Tarde ideal, sí. Sí, el clima es ideal, ha venido mucha gente a acompañarnos. Bueno, los mayores tenían el ingreso gratuito cuando acompañaban a los niños, así que sí, tarde ideal, muy contentos. ¿Sería una de las últimas actividades? ¿Quedan algunas por allí en cuanto a cachetitos? Sí, nos quedan dos semanas de cachetitos. Tenemos un campamento el día jueves, la semana que viene tenemos fiesta de disfraces, vamos a estar participando del Dante Bonasola también, y de los carnavales del Club San Justino, con, bueno, casi toda la colonia, apoyando otra actividad más del club. Y, bueno, el miércoles 26 sería la fiestita final ya.